Esto es el primer día de Balomano en la calle de Balomano-Zuazo, aquí en Baragaldo. Hemos organizado este pequeño evento de presentación de nuestra escuela de Balomano... ...para que vean en el municipio la cantidad de gente que está trabajando en este deporte... ...con los más chiquis y a su vez divulgar el deporte nuestro en el pueblo... ...sacándolo un poco de qué es la instalación de la cesarra y de los colegios... ...para que todo el mundo pueda ver que Zuazo existe, Balomano-Zuazo femenino existe.